Bueno, dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal, merezco a alguien mejor que tú y las personas un día después de tanto sufrimiento evolucionan y hacen un aprendizaje y dicen por primera vez quizá en la vida o por primera vez luego de años pueden ver que esa persona a la cual amaban a la cual le daban el corazón no te ha sabido querer, no te ha sabido valorar y lo mismo a esa persona le haría a cualquier otra mujer, a cualquier otro hombre porque no está en la vibración del amor entonces tú por primera vez quizás sientes que no mereces una persona así que solo puedes joderte tu vida y ahí transcurre el camino de la sanación desde el momento que tú te das cuenta de eso o si al poco tiempo de empezar un proceso de limpieza espiritual, mágica, transmutación tú empiezas a percibir esto es una señal de que el proceso va bien, de que estás bien orientado, bien orientado entonces lo segundo sería para mí pensar, más allá de las limpiezas, de las herramientas con las que trabaje tu sanador tu yaman, tu brujo, tu bruja, ¿por qué yo atraje a una persona así? ¿por qué yo creí que el amor me lo podía atraer una persona así en mi vida que ahora con la mente más equilibrada, más en armonía yo evalúo que esa persona no ha sido, ni sabe, ni ha sido, ni sabe cómo actuar con amor ni se pone en mi piel, no y nunca me ha escuchado ¿y por qué creí que el amor estaba ahí? ¿por qué creí? entonces la respuesta va por el lado de que la falta de aprendizajes emocionales, las carencias hacen que nos enamoremos de las personas que vibran en el mismo nivel que nuestras carencias que no nos van a hacer felices, con las que vamos a vivir una relación quizá pobre, tóxica, con carencias entonces hay que entender que uno es el que genera esas relaciones, que uno las atrae quizá la otra persona se ha portado muy mal y es evidente, ¿no? pero los dos son responsables, tú eres responsable de atraer porque tú vibras en un determinado nivel de conciencia, en un determinado nivel energético y atraes en ese nivel, ¿no? entonces has atraído a esta persona pero resulta que esta persona cuando se acercó a tu vida no pudo hacer otra cosa más que joderte, supongamos tú dices, pero yo buscaba el amor y esta persona no ha hecho más que joderme lo que pasa es que tú has buscado el amor pero no te sabes enamorar entonces te has enamorado de una manera pasional has idealizado a la persona la energía sexual quizá ha estado muy fuerte todo te ha parecido maravilloso pero no has conocido a la persona que es por eso digo, te has enamorado de la imagen que tú tienes de la persona siempre cuando explico esto la persona dice Rodrigo, sí, bueno, puede ser pero la persona esa se mostraba romántica caballerosa que estaba atenta a todo lo que necesitaba porque es la fase del enamoramiento la fase del enamoramiento trae eso, ¿no? y después supongamos que la relación prospera y se vuelve en amor pero la persona empieza a manifestar una personalidad tóxica es que la ha ocultado la ha ocultado por conveniencia la ha ocultado porque todo fluía muy bien y de pronto esa persona ha vuelto a su personalidad base y su personalidad base es tóxica y tú no has podido hacer más que seguirle el juego a la persona esa entonces has permitido el tercer punto deja de permitirle hacer cualquier cosa a las personas que están contigo si tú quieres respeto tú tienes que establecer reglas de conducta y para relacionarte con un amor reglas que impliquen un respeto hacia ti así como tú lo tienes que tener por tu pareja pero si tú no te has sabido enamorar ahora descubres que esa persona ha sido tóxica gloria a Dios por todos estos descubrimientos son muy positivos ahora tú tienes que descubrir que has permitido no solo has atraído a esta persona y eso en parte es tu responsabilidad no solo de la otra persona sino que has permitido que la persona haga lo que quiera contigo y tú has dicho lo aguanto, lo soporto le doy una oportunidad en el nombre del amor y yo me pregunto ¿ha servido o no ha servido? y la gente que está en un proceso de sanación para sacar de la mente un ex se da cuenta que permitirle todo a una pareja ha sido contraproducente ha sido muy malo porque intoxica la relación no pone reglas claras entonces la otra persona conscientemente o inconscientemente siente que puede hacer cualquier cosa que puede ir, venir, hacer, deshacer ser infiel, volver y tú lo vas a perdonar chantajearte emocionalmente hacerte sentir culpable hace poco atendí a una pareja que el hombre era infiel entonces la mujer tomó el teléfono móvil y descubrió el mensaje sin querer, sin querer entonces él agarró el teléfono y dijo tú me estás stalkeando tú me estás acosando tú me estás espiando eres una tóxica y una loca y lo que vos viste es todo mentira te equivocaste entonces a veces hay personas tan psicópatas y tan manipuladoras que tú las atrapas en un hecho y en vez de pedir disculpas en vez de reconocer el error intentar sanar tomarse un tiempo para recomponer la relación dan vuelta a todo invierten la carga de la prueba y te hacen ver culpable a ti y te hacen quedar como un loco o una loca y esto pasa entonces hay que entender que hay que establecer reglas claras con una persona si tú empiezas una relación de amor y no establecer reglas claras en la relación y permites cualquier cosa o te permiten cualquier cosa si tú eres una persona tóxica narcisista egoísta tú vas a actuar de tal manera que vas a autodestruir la relación y a ti y vas a causar mucho daño a la otra persona y eso no es no es bueno para ninguno de los dos eso no hace ningún bien no hace ningún bien el siguiente punto todo lo que ha pasado que tú catalogas como bueno como malo como lindo como feo como amor como desamor como fidelidad traición todo sirve para hacer un aprendizaje y las cosas no pasan porque pasan porque sí nosotros traemos tendencias programaciones mentales programaciones de nuestros ancestros actuamos de manera automática y conectamos de manera automática con otras personas y resulta la relación que resulta ha resultado mucho daño Rodrigo para qué puede servir todo esto para hacer un aprendizaje para elevarse tú te sanas sanas a las generaciones por venir los errores tuyos son errores también de tus ancestros con los cuales ha sido programado programada no es una forma de quitar responsabilidad a la gente cada uno es responsable de la realidad que crea pero actuamos generalmente de manera automática de manera emocional tenemos programaciones en nuestra mente y tenemos una tendencia a atraer de acuerdo a nuestro nivel de vibración y vamos a atraer de acuerdo a nuestras carencias de acuerdo a nuestro nivel de amor y a veces las personas nos creemos que tenemos un amor enorme fantástico y si somos amor somos energía pero creemos que conectamos en ese nivel que estamos en ese nivel y quizás somos personas atrapadas en nuestro ego en nuestra fantasía de que somos seres amorosos y somos profundamente egoístas y todo eso pasa como una posibilidad de aprendizaje que nos da Dios mientras transcurrimos por este planeta entonces lo más sabio es saber agradecer lo que te gusta lo que no te gusta lo lindo que te pasa en la vida lo feo la ilusión la desilusión la esperanza la desesperanza que ha habido en tu vida porque todo es una posibilidad que te da Dios para aprender para elevarte para purificar la mente para conectar con el Dios interior que está dentro nuestro el Cristo cósmico el Buda el Dios del amor o la energía amorosa de cada uno toda la experiencia humana apunta a ese aprendizaje al menos desde mi punto de vista entonces todo ha servido para hacer un aprendizaje para ayudarte a ser mejor ser humano vibrar en el amor si no atravesamos situaciones de dolor y situaciones que parecen como ir caminando en un desierto en la sequedad de amor sin gracia sin esperanza si no atravesamos por esas situaciones difícilmente hagamos aprendizajes espirituales sobre el ego sobre la humildad sobre el amor si estamos toda la vida en una situación cómoda y en sintonía con nuestro ego y con nuestro deseo no aprendemos nada nos quedamos en la comodidad pero atravesar el desierto como los profetas del antiguo testamento como Cristo los 40 días 40 noches en el desierto son tiempos de purificación de aprendizaje de introspección entonces tú estás atravesando por un gran dolor bueno ese gran dolor te va a ayudar a purificarte a ser una mejor persona a elevarte y te va a ayudar a hacerte más responsable de la persona y de los eventos que vos estás atrayendo en tu vida y te da la posibilidad de que si tú sanas tus hijos van a sanar porque vos no vas a transmitir esas programaciones que se transmiten de padres a hijos de madres a hijas o a hijos esas programaciones de limitación de carencia todos esos bloqueos que he hablado bastante en mi canal al respecto de eso tú sanas y sanas a los que están por venir sanas a los que están para atrás aunque no estén en este plano porque tú sanas al árbol familiar a tus ancestros porque tú definitivamente estás actuando distinto a como han actuado todos y esto es fácil de explicarlo con un ejemplo cada tanto aparece alguna mujer que me dice Rodrigo me siento muy mal ¿por qué? porque esto empieza con mi abuela a mi abuela la abandonó mi abuela le pegó él le fue infiel nunca se hizo cargo de los hijos a mi mamá le pasó lo mismo Rodrigo la misma historia toda la vida sola mi mamá toda la vida sola las dos enojadas con su respectivo marido que nunca las cuidaron nunca se comportaron como hombres de verdad nunca nos dieron amor a los hijos estos padres abandónicos ok y ¿sabe qué me pasó? hace dos semanas tres semanas me dejó mi marido y siento que me va a pasar lo mismo tengo un terror enorme tengo miedo me pasa esto lo otro ¿y de dónde viene toda esa programación? de lo que inconscientemente te van transmitiendo tus padres de manera inconsciente vuelvo a repetir la palabra entonces mujeres frustradas abandonadas por los hombres la abuela se lo transmite a la madre la madre resuena con esa historia le transmite ese enojo hacia los hombres esa desconfianza entonces le transmite baja autoestima frustración falta decir la abuela y la madre con problemas de alcoholismo o sea problemas de autoestima entonces eso se lo transmiten a la nieta la nieta me consulta a mí entonces quizá es momento de entender que mucho lo que le ha le ha pasado a uno las decisiones que ha tomado uno son un resonar con la historia de nuestros ancestros y y resulta que atraemos la historia igual a la de mi mamá igual a la de mi abuela tengo miedo terrible me voy a quedar sola toda la vida entonces hay que empezar a trabajar en ti en tu energía en tus emociones en tu karma desprogramate todos los hombres no son malos todos los hombres no son abandónicos o hay muchos hombres que creen que todas las mujeres son malas son infieles son interesadas hay que desprogramarse de esa manera de de creer porque si no vas a seguir convocando más desilusión en el amor o sea todo pasa todo pasa por algo y entonces a ti se te da la posibilidad como a esta mujer del ejemplo que es un ejemplo real de sanar ¿por qué? porque esta mujer tiene una niña y no es solo por la vida de uno que uno tiene por delante sino que está tu niña tu niño al cual tú inconscientemente le vas a transmitir la frustración de tu abuela de tu madre y tuya la vas a programar con la frustración y quizá ella resuene con tu historia y viva tu misma historia y se sienta igual de frustrada igual de temerosa pero no empoderada entonces hay que empezar a empoderarse a valerse por uno mismo a sentir primero que uno puede estar solo sin una relación de dependencia emocional ni con un hombre ni con una mujer a elevar la vibración a darse amor a tener amorosidad para atraer a otro ser que funcione en ese nivel de conciencia ¿cuál es el nivel de conciencia? la amorosidad una persona que se ama que se trata con amor que trata con amor a los semejantes esa es una persona con la que tú puedes establecer una relación de amor porque actúa en el nivel de la amorosidad una persona que no se ama que tiene miedo que siente frustración que dice me va a pasar lo que mi mamá lo que mi papá lo que mi abuela todos los hombres son malos todos los hombres esto o lo otro mi vida va a ser una mierda voy a estar sola la persona se está programando para funcionar en ese nivel y las cosas y las cosas no van a andar y las cosas no van a andar entonces la magia tanto sea para sanar y sacar de la mente a un ex tiene que servir para tu proceso evolutivo para lograr una conexión con el amor interior porque tú eres amor todos los seres humanos somos amor pero parecemos desconocerlo parece como que nos olvidamos y nos cuesta funcionar en ese nivel entonces la idea es en cualquier proceso de transmutación mágico de los que hago yo la persona debe despertar ese amor y ese amor que es sanador que está dentro de uno va a ayudar a sanar todas estas carencias todos estos aspectos y por supuesto que a la persona cuando está desesperada cuando está un poco perdida hay que aconsejarla un poco hay que aconsejarle hay que acompañarle hay que facilitarle el proceso hay que prestarle el oído para escucharla tanto sea que tú quieras volver a una relación que tú quieras soltar una relación que tú quieras abrir la puerta de la prosperidad cerrar un camino abrir otro camino hay que acompañar a la persona hay que acompañar en ese proceso en ese momento de la vida hay que darle la mano y acompañar y hay que hacerle creer porque esa es la base de que a ver todo va a estar bien y que estás sola en este momento de tu vida y es un momento de aprendizaje de transición de elevar la vibración y esto te va a llevar a una realidad más amorosa pero para atraer esa realidad amorosa uno tiene que vibrar en el amor si uno vibra en la carencia solo atrae situaciones en ese en ese nivel en esa sintonía y algo va a faltar siempre porque por más que esa persona que te abandonó que te manipuló vuelva a tu vida vas a tener siempre temor miedo la relación no va a funcionar en el nivel elevado que tiene que funcionar entonces nosotros somos los creadores de nuestra realidad si una crisis de pareja se va a resolver es porque usted hace el trabajo correcto con la energía correcta y siempre enfocando en tratarse usted con amor en mejorar en lograr una mejor versión de usted mismo de usted misma si la otra persona no responde a eso es porque la otra persona no es para usted si la otra persona responde a ese nivel porque ve el cambio en usted y ese cambio inspira a la otra persona fantástico encontró su gran amor en este mundo cosa que no es fácil yo encontré mi gran amor tengo 50 años hace 6 años eso te puede ocurrir a los 20 años a los 25 a los 30 a los 40 a los 50 o nunca o hay personas que se le cruza dos o tres grandes amores y no saben aprovecharlo porque porque han llegado a destiempo porque no han hecho los aprendizajes adecuados para tratar con amor a la persona al hombre o a la mujer entonces manipulan y maltratan y llevan relaciones adelante tóxicas sin preocuparse por lo que siente la otra persona entonces lógico no le va a funcionar nada no le va a funcionar nada entonces cruzó un gran amor y por qué ese gran amor no funcionó porque usted no está funcionando en el nivel energético correcto entonces no no le va a funcionar y por qué Rodrigo y porque es así y porque es así y porque no es de otra manera entonces la base de que la magia funcione o de atraer energías positivas es trabajar las energías interiores el amor hacia uno mismo si tú no te amas tú puedes probar una cosa la otra pero todo lo que vas a traer aunque sea bueno tú no lo vas a poder disfrutar experimentar en el nivel del amor igual va a servir Rodrigo aunque no me salga aunque no resulte aunque haya desilusión si va a tener la utilidad te va a dar la posibilidad del aprendizaje como dije antes uno atraviesa por un desierto para hacer determinados aprendizajes que son aprendizajes que son aprendizajes que vienen de otras vidas que son tendencias que son programaciones entonces uno hace todo de ese aprendizaje si no lo podés hacer ahora no lo querés hacer ahora o lo rechazás o no aprendes nada te va a tocar en la otra vida más adelante y si no lo resolviste en la vida pasada quizás este es el momento de resolver algunos aprendizajes se comprende no sé espero que todo esto que digo yo se comprenda y tenga una utilidad estoy tocando muchos temas porque intento contestar a muchas personas entonces fíjense que la visión mía de la magia y de la sanación de una persona de sacar de la mente a un ex involucra un trabajo mental involucra un trabajo evolutivo tú evoluciona tú te vuelves mejor persona porque te encuentras a ti mismo no porque yo tenga en la mano un poder especial y usted me paga y yo le doy el poder entonces usted es mejor persona no sino que trabajamos a través de determinada herramienta para que tú te encuentres a ti mismo tú te encuentras a ti mismo vas a vibrar en el amor vas a ser mejor persona vas a atraer mejores personas ahora hay que tener paciencia y hay que saber estar solo sola por un tiempo no como a veces pasa que las personas se apresuran a amar al primero que se cruza o al primero que les dice te quiero enseguida se enamoran pierden la cabeza o pierden la cabeza por las sensaciones químicas del cuerpo porque somos animales todavía entonces tenemos una parte animal muy fuerte entonces sentimos la química la energía sexual entonces nos parece que estamos frente al gran amor y no estamos frente a una persona que nos calienta que despierta energía sexual deseo nos moviliza nos entusiasma mueve la química del cuerpo pero nada más que eso o a partir de eso se puede construir un gran amor claro que sí pero la construcción de un gran amor depende de quién tan evolucionado estés tú y si yo hoy mostrara las conversaciones que he tenido con la gente quiero traer a la persona de rodillas suplicando quiero alejar a ese hombre que amo de la madre porque la madre me lo separa quiero ese hombre que fue infiel durante años que sea fiel y que haga esto el otro miren no se puede en esos casos que yo dije no se puede ¿por qué no se puede? porque ni siquiera están pudiendo cambiar ustedes no están pudiendo ustedes transformarse quieren transformar al otro no se están valorando no se están amando no se están respetando como mujeres o como hombres ¿no? que me dicen esto entonces ¿cómo usted va a ser una inspiración para cambiar a la otra persona? que ya de por sí cambiar uno es muy difícil ayudar a cambiar al otro es un proceso difícil donde uno puede facilitar las cosas pero no significa que tú por voluntad vas a cambiar a alguien si ni siquiera ni siquiera está pudiendo cambiar tú entonces hago esta conversación esta charla general espero que tenga utilidad no sé qué título le voy a poner pero intento que las personas piensen sobre todos estos aspectos para que les ayude gracias